La primera reflexión que tengo que hacer es el crecimiento de la formación técnico-profesional en la provincia de Jujuy, lo cual significa que podemos pensar en un futuro de desarrollo para esta provincia. Otra cuestión a considerar, como lo dije, es la integración de las mujeres a la formación técnico-profesional. Teníamos en este acto un 50% de mujeres abanderadas y escoltas entre todos los que estaban presentes. Es un buen señal de los procesos de integración que también se desarrollan como una política del Ministerio de Educación. Las escuelas técnicas, como yo dije cuando conversé con ellos, tienen un gran potencial de desarrollo, de creatividad, de invención, porque mucho de lo que está por venir todavía no está inventado. Por lo tanto, el trabajo de las escuelas técnicas, agrotécnicas y los centros de formación profesional es alentar el desarrollo máximo de la creatividad y la invención para poder desarrollar elementos o acciones que el medio necesita para desarrollo. Muchos teóricos dicen que los trabajos dentro de 10 años todavía no sabemos cuáles van a ser. Por lo tanto, hay que desarrollar, sí, algunas competencias básicas que le permitan a estas personas que van a estar desarrollando sus actividades en el futuro poder insertarse. No sé, el trabajo en equipo, la capacidad de invención, la posibilidad de imaginar, de pensar, de acceder a conocimientos a través de la informática. No todos los conocimientos están incluso hoy en manos de una persona, sino que están, como yo digo, en las redes, están en internet, productos de investigación, alrededor de un millón por día se producen en el mundo. Por lo tanto, estar actualizados y estar en condiciones de acceder a ese conocimiento es un desafío para las escuelas técnicas. Hoy realmente es un broche muy importante para la educación, la educación técnico profesional de la provincia, porque tenemos la presencia de la familia ampliada de la educación técnica. Acá tenemos representación de escuelas secundarias técnicas, tecnicaturas superiores y la formación profesional. En un día que nos congrega, que nos une en cuanto a la fuerza que tiene la educación técnica como eje estratégico para el desarrollo productivo de la provincia. Hoy estamos en una dinámica mundial que nos indica que lo único constante es el cambio. Y en este sentido, las escuelas técnicas, formación profesional y escuelas agro y tecnicatura superior tienen que ponerse al nivel de las demandas que nos propone esta sociedad cambiante. Eso significa que hay que trabajar en diversos ejes, en la formación continua de nuestros docentes, en la actualización de los contenidos, incluir nuevas tecnologías, la alfabetización digital, los entornos formativos acordes a los requerimientos que nuestra sociedad demanda. Bueno, hoy es un día muy especial porque todos los de la familia técnica, yo tengo mi trayectoria formativa en la docencia, en el ámbito de la educación técnica. Entonces, este es un día que nos convoca a todos los técnicos, docentes, maestros de taller, instructores, profesores que tienen que ver con este ámbito en los distintos niveles que nos resignifica y nos jerarquiza también, porque esto significa que la escuela técnica va a tener presencia en el desarrollo de la provincia, que ya lo tiene, estamos ampliando toda nuestra cobertura en cuanto a las ofertas, actualizando nuestros diseños curriculares, abriendo nuevas instituciones en el ámbito de la provincia. Queremos una participación activa de nuestros docentes y ahora con el plan de contingencia también estamos trabajando en las escuelas secundarias orientadas, con capacitaciones laborales, porque estamos convencidos de que a través de la educación técnica, a través de las capacitaciones laborales, vamos a mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestros estudiantes. Bueno, hoy en día hablamos de las capacidades profesionales y las capacidades blandas, porque justamente en el aprender, aprender y esto de aprender toda la vida significa que vamos a tener permanentes desafíos. La institución tiene que estar a la altura de esas demandas. Entonces, el desafío es grande, es amplio, pero hay decisión política, hay decisión del equipo técnico que queremos avanzar en esto, como lo expresé la señora ministra, tiene una decisión muy fuerte en este tema y lo ha demostrado y lo ha demostrado permanentemente en la ampliación de las coberturas, en las asistencias técnicas y también en la parte de financiamiento para los entornos formativos. Para nosotros esta fecha es muy importante, para todo el espectro de la educación técnica. Y cuando digo espectro de la educación técnica, estoy diciendo escuelas técnicas, escuelas agrotécnicas, centros de formaciones profesionales, las escuelas profesionales, las misiones monotécnicas, los centros agrícolas y la nueva institución que hace poquito se creó en las aulas móviles de toda la provincia de Jujuy. La educación técnica es la que cimenta el crecimiento de la pequeña y mediana industria de un país. Por eso tiene la importancia, porque vincula fundamentalmente a los jóvenes con el mundo del trabajo. Y eso, políticamente, digamos, tiene que ser una política de Estado, porque es la que va a permitir el crecimiento. Históricamente, digamos, esto está demostrado. Alemania apostó a la educación técnica y llegó a ser potencia. Estados Unidos también copió lo mismo de los alemanes y también es potencia. Entonces, quiere decir que si uno apuesta a la educación técnica, está apostando al crecimiento. Yo creo que hoy, 15 de noviembre, Día de la Educación Técnica, revalorizamos esos conceptos fundamentalmente, para que, fundamentalmente, la parte política los tenga en cuenta. Yo creo que, por allí, equipar bien a los talleres, es tratar de que los alumnos salgan con muy buena capacitación. Ellos van a ser la mano de obra para las pequeñas industrias, para la agrotécnica, para toda la industria pequeña que tenemos, porque, fundamentalmente, hay que dar valor agregado a nuestras materias primas. Eso es lo que tenemos que tender en nuestro país. No solamente la cosecha y venderla. No, tenemos que industrializarla. Creo que es el norte que tenemos que seguir. Es fundamental el presupuesto, ¿sí? A nivel país, digamos. Y eso se estaba dando hasta ahora, porque la educación recibe, actualmente, el 6% del Producto Urbito Interno, ¿sí? Y de ese 6% del PBI de nuestro país, la educación técnica recibe el 0,2%. Pero eso es un dinero muy importante para el equipamiento, fundamentalmente. Para los insumos que necesitan las escuelas, ¿sí? Para la compra de las herramientas. Sin ese material, es, digamos, capacitar teóricamente. Y eso no nos lleva a ninguna parte, ¿sí? El alumno tiene que agarrar las herramientas, los instrumentos, medir. Es realmente sentirse, digamos, seguro de lo que hacen. Entonces, allí. Por eso es que nosotros acá tendemos a que la práctica, ¿no es cierto? Sea primordial en la escuela. En este mundo globalizado, donde toda la actividad técnica crece a paso agigantado, ¿sí? Una muestra clara es, por ejemplo, los televisores. Hasta no hace mucho tiempo teníamos los televisores valvulares, después salieron los televisores transistorizados. Después los plasmas, ¿sí? Después los LCD. Y inmediatamente salieron los LED, ¿sí? Y ahora ya los micro LED. Realmente es terrible cómo avanza el aspecto técnico. Y nosotros, si no tenemos una capacitación, nos quedamos atrasados, ¿sí? Así que la capacitación de un docente es primordial. Y fundamentalmente, apostar a las TIC, ¿sí? A la tecnología de la información y la comunicación, ¿sí? Porque allí está, digamos, me parece la base de un nuevo crecimiento. Actual y globalizado. Simbólicamente levanto la copa y digo, ¡Viva la educación técnica en este día especial! A toda la familia técnica, ¿sí? Que vinieron a acompañarnos acá en este acto principal. Yo creo que de esa forma estamos revalorizando y tenemos sentido de pertinencia de lo que es de la educación técnica. Bueno, yo soy la licenciada Yolanda del Carmen Viviani, directora de la Escuela Técnica Provincial Nº 1, Aristóbulo Barba del Monte. Bueno, en esta jornada de hoy se está viviendo algo muy especial porque es el Día de Todos los Técnicos. Hemos participado todos los colegios, todas las instituciones de la parte técnica y como se habrá visto, muchísima gente, mucha participación y todo muy bueno, muy alegre para festejar el Día de Todos los Técnicos. Es un día muy importante, ya que para que todo, no solo la Argentina, sino creo que el mundo se desarrolla a partir de toda la tecnología y todas las nuevas tecnologías que nosotros tenemos. Por lo tanto, el preparar técnicos que en estos momentos salen con un título y un nivel muy importante para el mundo del trabajo porque los estamos preparando para el mundo del trabajo, es muy importante. Un saludo muy grande para todos los docentes, para todos los docentes de mi establecimiento y todos los docentes de la provincia, técnicos y profesores de las escuelas técnicas. Mira, la verdad que es muy caro nuestro sentimiento, lo que hoy recordamos, el 15 de noviembre de 1959, daba comienzo la creación del CONED, Consejo Nacional de Educación Técnica, que dio lugar a toda esta formación técnica ampliada, digamos, en cuanto a que contenía a las escuelas técnicas, a los centros de formación profesional, a las escuelas monotécnicas y a las escuelas agrotécnicas. Todas estas escuelas estaban contenidas en el CONED. Se ha creado un magnífico, para esa época, un magnífico comienzo en cuanto a reglamentación, a estructura y, sobre todo, a equipamiento para las escuelas técnicas. Para mí, esta es una opinión personal, fue la parte más brillante de lo que sucedió en la Argentina, sobre todo para el bien de la industria. Hoy tenemos que reflexionar sobre esta cuestión. Las escuelas técnicas, si bien es cierto, fueron equipadas, están preparadas, se ha hecho una transformación de las escuelas técnicas con la homologación, tenemos nuevas carreras técnicas, pero a su vez también necesita actualización tecnológica, técnica y científica, y esto demanda mayor preparación para nuestros docentes, mejores ofertas para nuestros alumnos, y ojalá, Dios quiera, que no se le corte este equipamiento permanente que se venía haciendo a las escuelas técnicas. Y, finalmente, quiero desear un saludo muy cordial de parte de nuestra institución, a todos nuestros colegas que forman la gran familia de la educación técnica. Bueno, mi nombre es Daniel Pérez, soy el director de la escuela técnica número uno, maestro Humberto Samuel Luna, de Perico. Hoy es un día muy, muy especial, porque tenemos la posibilidad de encontrarnos todos y para seguir recordando lo que fueron las escuelas técnicas y seguir proyectando en estos tiempos que vienen, que a mi entender van a ser muy difíciles. No te olvides que las escuelas técnicas siempre han estado ligadas a los procesos de desarrollo productivo y económico, en una economía que se contrae y en una economía donde la producción latina es difícil, también la escuela técnica va a tener que repensar su postura y ver cómo hacer en estos tiempos difíciles para seguir formando a los técnicos para estos tiempos. Siempre las escuelas técnicas han estado ligadas a ese proceso, en una economía donde se privilegia la importación y no se fortalece la producción y la industria nacional, las escuelas técnicas perdemos esa razón de ser, que es la esencia, digamos, formar los recursos humanos para ese sector, para la demanda de ese sector. Si el sector no está comprimido, deprimido, la escuela técnica, por eso te decía, que tenemos que ver cómo nos reinventamos para dar a los chicos, porque yo siempre digo que la escuela técnica no te da empleo, sí empleabilidad, que es lo que nosotros tenemos. Son dos cosas muy distintas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la forma de que los chicos adquieran capacidades que le permitan, al momento de salir a buscar trabajo que va a estar muy difícil, que tenga las competencias, como te digo, para poder acceder a un puesto. Bueno, aprovecho la oportunidad que me está dando para saludar a todos los docentes de mi escuela, particularmente, que todos los días nos ponemos el granito de arena para contribuir a la formación de técnicos, no solamente de Perico, sino de toda la provincia. A todos mis colegas docentes de educación técnica, con los que comparto ya más de 34 años de trabajo y de lucha para que la escuela técnica no pierda el espacio y el lugar que ocupó dentro de la educación a nivel nacional. Bueno, soy representante de la escuela técnica en Monterrico. Y bueno, es un acto trascendental en el día de la fecha, puesto que celebramos la educación técnica. Es un hito histórico, allá por el año 1959, donde se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica y enmarcó dentro de la trayectoria de educación técnica en Argentina un rol muy protagónico y hoy, más que todo, con la movilización de las industrias. Desde luego, acompañando desde la parte docente y formando a nuestras futuras generaciones para que esto realmente dé un hincapié y sea un propulsor de la revolución productiva que tantos anhelamos a nivel país.